Bueno, ok. Oye, Maribel Guardia, Julián Figueroa, se dice mucho a través de también de los reporteros de qué va a pasar con la herencia. Acuérdate que Julián es uno de los herederos de Joan Sebastián, pero la herencia de Joan ha tenido muchos conflictos, ¿no? Muchos estirones, un proceso muy largo. Pues tan es así que Julián nunca la pudo disfrutar en vida. Exacto. Entonces pregunta la gente qué va a pasar ahora, ¿no? Al no estar Julián, pues al parecer el juez lo que ahorita dictó fue de que se pone todo en pausa para que se decida quién es el heredero de Julián y que esa persona es la que va a reclamar lo que sigue de este juicio larguísimo entre los hermanos y entre la familia de Joan Sebastián. Joan Sebastián, ¿no? Los hijos, los hermanos, todas las que hay es pleito general. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que, ¿quién será Maribel? Pues su hijo, ¿no? Yo supongo que será su hijo. Pues sí, ¿verdad? Si no dejó testamento. Su hijo. Va su hijo, ¿no? Claro. ¿Estaba casado. Ahí sí, no sé, fíjate. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con la herencia de Julián Figueroa, por ende herencia de Joan Sebastián. Gracias. Gracias.